un vídeo más de la esperanza de guatemaya 2 bueno pues seguimos aquí con la compañía de nuestro amigo bernardino y nuestro amigo bro wing ahí está eso como está el saludo como está el saludo bueno háganos el favor de presentar a la señora el día de hoy bernardino nuevamente pues nos trajo y con doña marta verdad la marta pues es una persona que tiene necesidades verdad su esposo ya es mayor de edad ya no trabaja y pues no es que no trabaje haciendo que no le dan trabajo pues ellos viven en unas casitas de tarro verdad aquí en hijas de él madres solteras que pues tiene una enfermedad que a él le da se desmaya entonces la epiléptico sí la cual la cual tiene que luchar él tiene una enfermedad que a él le da se desmaya entonces la cual epiléptico sí la cual la cual que nosotros pues anhelamos tener dinero pero a veces no lo tenemos y en medio de la pobreza cuánto quiere ser uno yo anheló una mi casa le digo yo a dios a mi casa señor porque tú no me has dado porque yo no te lo he pedido si yo te lo pidiera tú me lo darías señor y le doy gracias a dios mire que no falta el sustento en mi cocina le digo al señor a veces no es porque me están preguntando a veces no tenemos maíz no hay maíz no hay azúcar tomamos amargo pero que vamos a hacer no podemos ir a robar porque si vamos a robar nos agarran y nos llevan preso y eso no es nada bueno entonces nosotros pues anhelamos de tener algo yo le digo yo a mi esposo nunca pude tener una mi casa yo ya estoy enferma le digo yo y nunca le nunca tuve una mi buena casa pero le doy gracias a dios le digo yo a él ya vamos ya más que todo ya tengo cincuenta y seis años voy a cumplir le digo yo a él ya nos pusimos viejos le digo yo y nunca pudimos tener una buena casa ni yo ni mis hijos estamos en una pobreza que nunca lo podemos tener y cambio los ricos ellos tienen de todo le digo yo y cambio nosotros pero dios sabrá por qué a veces decimos que los ricos ya están cabales yo le pido a dios una mi casa que no digamos una mi media casa le digo yo tuviera que yo donde me duermo y agoté gracias le doy a mi hija porque ella está trabajando ella sacó una cama por abono ese ropero lo acaba de sacar por abono gracias a mi hija es porque ella trabaja una señora le quedó derriendo de tres meses de trabajo y le dije yo a mi hija mira mamá mira cómo haces para cobrar a un señor porque si uno trabaja es por necesidad le digo yo a mi hija viene la señora como esa cama ya lo había ofrecido yo le digo a mi hija en que segunda mano pero la señora lo dio en tres mil y muy caro le digo a mi hija y tres mil no dos mil quinientos de nuevo ya está usado esa cama le digo yo ya está usado mi hija pero por no mi hija por no que deje ese dinero regalado pues se lo tuvo que agarrar está bueno mamá se lo dieron por una deuda entonces por una deuda se lo dieron porque ella trabaja y hemos aguantado necesidad y no solo eso le dije yo a mi hija sacó un ropero ay mamá cómo vas a hacer para pagar no agarres nada piado por favor le digo yo sale más caro sale más caro pero mire gracias a Dios mi hija trabaja le digo yo sos la única nos estás ayudando le digo yo cuánto puedes hacer ella me deja al nene cuidando ellos son hijos de su hija son hijos de mi hija si son hijos de mi hija mi madre es soltera verdad la que vive ahí ve si y ella ella se juega ella también es hija de su hija tres hijos tiene ella dos hijos tiene dos dos hijos tiene la otra mi nuera tiene dos también ah su nera cuáles son los hijos de su hija si el nene y ella ah el y la otra la otra es de mi nuera pero aquí estamos mire por la gracia de Dios donde vive su hija mi hija ahí viene ah en esta de aquí si podemos pueden ver no hay problema usted vive en esta verdad yo vive en esta yo vive en esta si pues ella vive en esta también aquí les entra agua allá doña si doña como se llama doña Marta doña Marta ahí nos gotea nos puede usted señalar una vez donde les gotea el agua si no puede salir mire nuestra necesidad yo no hago mentira a veces la gente dicen que uno tiene es porque uno no tiene esto nos regalaron esto mire aquí aquí gotea mi lámina yo le digo yo le digo ¿qué? ¿cómo vamos a hacer para comprar lámina? le digo él la me ha comprado todo eso está remendando si ya gotea incluso me he dormido entre el agua me he dormido entre el agua por necesidad le digo ¿qué vamos a hacer? no podemos ir a fumar pero aquí estamos por la gracia de Dios ¿y su hija dónde vive? vamos a ver ella vive allá ella vive allá si vive en esa casita si vive en esa casita si vive la hija si vive la hija en quién de viene su hija de dónde comentaron si vive su hija ve aquí vive su hija es madre soltera en esa casita muy bien pequeñita también bien pequeño no puede meter sus cosas mi hija trabaja ella lucha el techo es de nylon de nylon es el techo si es de nylon techo de nylon no tiene ni lámina encima digamos de nylon ¿no les entra agua aquí señor? si entra 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 porque ahí mejor dicho se encuentra mucho agua entra agua adentro el agua encima del agua caminamos mucho lodo adentro aquí también mucho agua pero aquí estamos con la gracia de Dios ¿y quién vive en la cocina? en esa cama en esa cocina duermen mi nuera y mi hijo aquí es otra casa aquí es otra casa aquí es otra casa aquí es la cocina más que todo pero ustedes hicieron un lugarcito ahí para que para que ellos duerman para que puedan dormir más que todo ¿verdad? dentro del lugar y en esa cocina están en la cocina no cabe como las cosas de mi hija le digo yo vamos a meter ese ropero que acababa de sacar muy caro te lo dieron mi hija ese ropero le dieron cuatro mil y le digo mi hija muy caro mamá no te estés metiendo a deuda como tiene más meterte a deuda mi hija de donde va a venir ese dinero paciencia mamá soy mujer pero tengo que trabajar tengo que luchar que más puedo hacer dice ella pero a mi me da mucha pena porque le digo yo ay no te estés metiendo a deuda porque yo no quiero deuda no me gusta que me vienen a cobrar aleluya y si tengo tengo y si no tengo es porque no tengo que haga la voluntad de Dios si se dan cuenta tenemos el techo aquí no es de lamia no es de lamia no es de lamia también es de nail es de nail nail de palma nail de copo esto es palma es copo pero ya se va a caer también ya se va a caer no es la mera palma no es coco se mira su boca si ya se va a caer también porque como él solo ha puesto unos palitos de hirio todo esto ya se va a caer entonces que haga la voluntad de Dios todos que yo no esté aquí cuando caiga pero que si que hay mucha tristeza mucha necesidad yo solo le pido a Dios que nos ayude cada día le digo yo a ellos yo ya voy de paso mis hijos lo que se van a quedar son ustedes mucha pobreza en Guatemala a veces anhelamos tener las cosas no lo podemos tener yo le digo a mi esposo yo ya me voy a morir y como la mera verdad que yo soy enferma me mantengo yo tengo una enfermedad de que da vergüenza contar ustedes son hombres y yo soy una mujer esta vergüenza contar la enfermedad que yo tengo le digo yo a mi esposo me anhelo irme con un doctor pero se la cuenta no hay dinero no hay como irme con un doctor si ustedes supieran si se va uno con un doctor lo primero que le dan es la receta y donde voy a ir a comprar donde a veces le digo yo ya mero me voy por las calles a pedir mi moza que me den pero he escuchado muchas bogas que lo primero que lo manda a uno es a trabajar y no quiero que me maltraten y mas por eso es de que yo solo Dios sabe a donde me va a llevar esa enfermedad ahorita ya tengo 6 años andar con esa enfermedad ustedes me miran como estoy pero solo Dios no pasa como me encuentro en mi hogar le digo yo a mis hijos aunque sea irma amor aunque sea chipi ni vamos a comer pero mi estomago nadie lo va a abrir para ver lo que estoy comiendo cada día quizá la gente me mira encaminando me miran la gente para arriba y para abajo pero la gente no sabe mi necesidad solo yo y mi corazón y Dios sabe lo que estoy pasando le digo yo a mis hijos pero para Dios no hay nada imposible Él tiene poder para dar lo que uno quiere lo anhelo yo pues tener uno en mi casita pero que Dios nos ayude en todo lo que Él nos va a ayudar porque para Él no hay nada imposible bueno como le digo a mis hijos luchen trabajen cuesta superarse aquí va si cuesta cuesta y como las cosas y el pago si se da en cuenta trabaja una muy poco gana el hombre no alcanza y no solo eso no que también el maíz está muy caro el frijol ya no está muy caro le digo yo a mis hijos si compro 3 libras de frijol él está a 7 cuándo nos va a alcanzar le digo yo así y el trabajo está muy barato pues aquí no pagan bien pero aquí estamos tengo mi pequeño dice mamá yo anhelo ir para Estados Unidos pero no hay dinero no hay dinero él me dice mamá yo quisiera estudiar no hay mijo no hay yo cuánto quisiera darle como madre que soy le digo yo no es como otras madres ellos tienen la facilidad de mandar sus hijos a Estados Unidos para ver cómo van a superar pero nosotros no tenemos un hijo le voy a decir que más podemos hacer le digo yo media vez que así Dios lo quiere pero que Dios nos ayude para salir adelante ya almorzaron doña como se llama no ahorita todavía no doña Marta no han almorzado todavía no porque como mis hijos ya se fueron a lavar bueno doña Marta pues créanme y hoy jueves ustedes no miran que yo tengo cara hoy en mi jueves si yo les enseñara la red yo no tengo nada también eso le dieron a mi hija por un trabajo que ella hizo le dije a mi hija ya no vas a trabajar con esa señora mamá si no te pagas con dinero para qué te vas a trabajar si no trabajas porque uno tiene necesidad solo con cosas le pagas solo con cosas y eso no se hace le digo cambia mija cambia donde te vas a trabajar le digo yo así a mi hija y yo me da si supiera cuando he sufrido no pues yo le entiendo doña Marta pues yo sé que usted sufre mucho y que tal vez se ha querido desahogar verdad y no ha podido yo le digo al señor yo le digo a mi dios padre que voy a hacer señor yo te he pedido por mi salud te he pedido por mi vida señor te he pedido que tu me sanes padre lo que no tengo es dinero señor para irme con un doctor le digo yo a dios pero que seas tu por mi le digo a dios si es tu voluntad si así me voy a morir porque seas tu padre le puedo hacer una pregunta ahí si que con todo el respeto y con toda la vergüenza del mundo de que sufre usted es que yo subro con una enfermedad de la colitis no se fui con una hermana y me dijo la hermana que es la colitis a veces me siento mis huesos como queman mis huesos y me arde puro chile mi parte entonces como les digo no tengo un dinero para ir con un doctor aqui si solo estoy confiando las manos de dios como le digo a mi esposo a veces nos dejamos con dios dios no puede hacer todo le digo yo con el otro uno tambien tiene que poner algo por su padre lo que pasa no hay dinero cabal si doña marta que lo siento mucho yo pues creame que aparte de la esperanza de guatemala hoy le vamos a dejar 50 quetzales ya le pueden servir todas las fibras de arroz azucar o café pues ya usted sabra en que lo utilizará verdad aqui hay 20 40 y 50 muchas gracias que dios los bendiga y que dios les de fortaleza a ustedes como yo digo no tengo poder pero gracias por venir a ayudarme yo se que ya yo ya con eso puedo comprar si quiero no me encuentre libras de pollo para mi cena porque si se dan cuenta no es vergüenza de contar nosotros solo dos veces comemos solo dos veces al dia come doña marta si pero como no hay no hay le digo yo desayuno y se hacen si solo desayuno y si ahorita no hay almuerzo porque no hay bueno pues es lamentable la situación que esta viviendo aqui la familia de doña marta si eso no es vergüenza de contar bueno para nosotros fue un gusto conocerla doña marta esperamos que volver a regresar aqui con ustedes y pues traerles bendiciones verdad bueno nos vemos nos vemos que les pasen un feliz dia y que dios les de fortaleza a ustedes muchas gracias que dios los guarde como les digo piden a dios ustedes siempre piden a dios y yo se que dios va a quebrantar corazones de los que van a ver este video y pues desde ya que el señor los bendiga se puedan apoyar pues a esta familia muy pobre que se mira pues se mira que si tienen mucha necesidad pues desde ya así que que el señor bendiga a los que miran el video yo se que dios va a quebrantar corazones y van a mandar ayuda que los bendiga desde ya bueno nos vemos adios adios niños adios adios destinos destina